estoy pensando así como hacer el opening mientras pienso que el opening podría ser como estoy pensando de cómo hacer el opening antes de llegar me dije yo pregunté tengo que hacerlo antes o después de comer pero me dijeron a qué hora comió bueno yo comí a las 7 le dije ok entonces venga 20 minutos después de que almuerce y pues ya almorcé ahora vamos a donar sangre tengo rato de pasar me motiva porque aparte de ayudar a las personas pues que necesitan ya está en operación o accidente pues también tenemos conocimiento de que el banco de sangre nacional también está necesitando de sangre é é e e e e e y 1 y y ¡Suscríbete! 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 Lamentablemente no pude donar sangre pues me quedé como la novia de Tola Sin embargo quiero aconsejar a todos en este que fue el día mundial del donante de sangre hacerlo ¿Por qué? Pues porque si hombre no me gusta muchas explicaciones si quieres hacerlo bueno, si no, no tengo ningún problema ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!